Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ya volvimos, gracias por seguir con nosotros. La gente nos sigue ayudando a armar nuestro programa. Pingu dice, hace tiempo Rocio dijo que sí le pagaban a los panelistas y le pagan un día de trabajo porque muchos faltan y eso de alguna manera les compensa. Gracias. Octavio Jardínez dice, se les están adelantando, confirmen si Adrián Uribe ya está en TV Azteca. No, no está en TV Azteca. Ay, sí, lo acabo de ver. Ay, qué mentiroso. Él dio ayer una entrevista en el aeropuerto en donde confirmó que no ha firmado con TV Azteca pero que si sale algo, bueno, no tendría problema en decirlo, Gabo. Exacto. Yo creo que, bueno, pues se está armando ahora. Así que como dicen los reyes, se está haciendo la carnita asada. Exactamente. Ya están las brasas, ya está ahí la carnita. Que prenda un poquito el fuego y ya, se armó. Televisión MX dice, coincido con Gabo, Alexis ya debe hacer otras cosas, un programa de espectáculos o una revista sabatina o dominical. La chusca desempleada dice, tengo una duda, se dice que Imagen le está pagando 100 mil dólares mensuales a la señorita Laura. ¿Ustedes creen que esto es cierto? Yo no tengo la menor idea. No, no creo, ¿eh? Imagen, hasta donde entiendo, tiene poco presupuesto, está trabajando con recursos limitados y eso incluye también a la nómina del talento. Claro. Ricardo, miren lo que nos dice Ricardo. ¿Por qué les ardió tanto que Carmen se fuera? Lo mismo hizo el productor y Rocío y hasta seguían al aire. Ya déjenla en paz. Pues no, yo creo que recién nos estás escuchando y sientes que tenemos esa tendencia, pero no es así. Nosotros no nos arde absolutamente nada. Simplemente somos expertos en espectáculos y hablamos de lo que vemos, ¿no? Por supuesto que Carmen es una buena mujer y no tenemos nada en contra de ella. ¿O alguien sí, Rafael, Joel, Gabó? En absoluto. Ayer me choca, es cierto. A mí me cae muy bien, pero he criticado la manera de haberse, lo de la empresa, porque ante todo uno tiene que irse de la vida de las personas como un rey o como una reina. Bueno, también la chusca desempleada dice, ¿qué viene después de las batallas musicales? ¿Tú traes esa nota, no, Joel? ¿Traes una nota del nuevo reality? Ah, bueno, sí, es del nuevo reality que ya lo anunció el buen Ángel, Ángela Ponte. No sé si exactamente será después de batallas musicales, pero ya adelantó que el nuevo proyecto musical de Azteca irá enfocado a crear un nuevo estilo de pop. Él le está llamando el M-pop, M-pop, es decir, Mexican Pop, porque dice Ángel que, bueno, en su tiempo el K-pop ha sonado, ha marcado tendencia, el J-pop también, que nació en Japón, y que ahora él está pensando en un programa justamente que se encargue de crear esta tendencia partiendo de un estilo de pop mexicano. No ha dado alguna fecha o siquiera algún tiempo aproximado para el arranque de este proyecto, pero ya dijo que está entre sus proyectos pendientes que aparentemente sería incluso en este mismo año, o probablemente a inicios del próximo. Yo creo que sería a finales, ¿no? Sí, porque ahorita viene la academia, ya de hecho están haciendo los casting en diferentes países. Y van a ser 14 alumnos de la academia, esta vez. Como en la primera generación. La primera generación fueron 14 alumnos. Sí, es cierto. Ahora, lo que también les puedo decir es que ya se comenzó a grabar la voz y ya está Yuridia. ¿La voz grande? Ajá, ya está grabando Yuridia allá en Azteca Tlalpa. Guau. Sí, eso ya también. Por eso les digo que este, yo ya había oído de este de pop, Joel, tienes la razón, pero yo creo que va a tener que esperar a fin de año, porque viene voz de niños, luego la voz de adultos, viene la academia y yo creo que este de pop será a finales de año o principios. O principios. El 2023, exacto. Porque Ángela Ponte produce también la academia, entonces tendrá que esperar a que termine un show para empezar el otro. Pero bueno, es buena noticia que se sigan generando talentos. Reality MX dice, Pedro Torres hizo un live platicando de Big Brother y adelantó que este año vienen proyectos para Televisa. Hijo, nos han contado tanto Big Brother, Big Brother nos han cantado tanto que yo ya dudo que suceda, Gabo. Pues mira, yo tengo un conocido que jura y perjura que ya está firmado para Big Brother. ¿Sí? Ajá. Big Brother México. El segundo este conocido es para el mes de julio. Ajá. Él no está en México, ahorita viviendo, vive en Europa, pero si me he contado que ya está. Bueno, esperemos entonces. También me cuentan que Margarita Real estuvo de invitada en Cuéntamelo Ya. Es decir, supongo que tendrá en breve algún proyecto en Televisa, Joel. Puede ser, puede ser, ya ves que últimamente ya todo mundo va y viene. Ahora es muy, no deja de ser, pues, sí, muy trascendente porque Margarita Gralia es definitivamente de las caras más emblemáticas de Azteca novelas, ¿no? Entonces, este, pues, por más que estemos acostumbrados o empezando a acostumbrarnos a que de pronto las figuras que antes estaban en Azteca ahora aparezcan en la pantalla de Televisa, pues, en el caso de Margarita, yo sí creo que, que de alguna manera sí nos marca, nos llama mucho la atención, ¿eh? Bueno, pero también es totalmente normal, ¿no? Televisa produce mucha ficción, produce muchos melodramas y es donde en este momento los actores tienen más trabajo y en esta apertura a mí me parece fantástico que se puedan mover. Margarita Gralia está al aire en Televisión Azteca con su telenovela y que ella pueda... Amor en custodia. Ajá, y que ella pueda moverse de una plataforma a otra me parece, me parece muy bueno para ellos como actores y como sus propios empresarios, ¿no? Que no haya nada que los limite para ir de un lugar a otro. Gabo. Oye, jefa, es que yo tengo un chisme que ayer me quedé... Bueno, este me enteré, el fin de semana me fui a Acapulco, me contaron que la semana Daniel Bisogno visitó un antro, estuvo pues como todo buen chavo en un antro y en la Roma, deja su coche como todas las personas luego que lo dejamos en el parquímetro, ya ves que el parquímetro en la Condesa se acaba de lunes a viernes hasta las ocho de la noche y los jueves, viernes, sábado, pues un poquito más tarde. Entonces, pues que deja su coche y que le ponen aparentemente una bomba molotov de estas con la intención, supongo yo, de romper el cristal y robarse la camioneta. ¡Ay, qué barbaridad! Esto me lo platicó alguien de los antros. No he corroborado esta información. De hecho, Daniel no, según yo, no ha posteado nada como que lo mantuvo muy en secrecía, pues porque qué feo que te quieran robar el coche de una manera tan violenta, ¿sabes? O sea, no de romperte el cristal, sino de ponerte una bomba de estas que se hacen con ácido muriático y estas cosas para que explotara literalmente y rompiera el cristal y de esta manera poder robarse su camioneta, porque era una camioneta lo que él manejaba ese día y me cuentan que esto ha venido sucediendo constantemente en la zona de antros en la Condesa. Entonces, para que toda la gente que de repente nos vamos a los antros, mejor hay que dejarlo en el ballet parking aunque nos cueste 150 pesos para evitar ese tipo de situaciones. ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, Gabo! Empezamos con esas notas y nos cuesta. Y ¿saben quién también fue víctima de la delincuencia anoche? Shanique Berman que ahorita pues tenemos público que era de Shanique que estaba en esta hora. Ella contó, les voy a leer su texto, dice, ayer perdimos un paquete importante en el centro comercial Antea, en Querétaro. La buena noticia es que con ayuda de la gerencia de seguridad lo recuperamos. El personal de seguridad y limpieza de la plaza nos apoyó, pero los encargados de seguridad del turno de la noche, ya sea por mala capacitación o mala actitud, no nos ayudaron. Ella dejó sus cosas en la cajuela, se bajaron a la plaza y le abrieron la cajuela y le robaron todas las raquetas de la familia porque me parece que están en una especie de competencia nacional donde participa una de sus nietas y cuando regresaron les habían robado todo lo que traían en la cajuela y la gente de seguridad pues no los apoyó. Imagínense nada más. Uf, que eso es lo peor porque imagínate que vas alterado, vas totalmente vulnerable a buscar ayuda a las personas a las que les corresponde ofrecértela porque están ahí para eso, para proteger al cliente, al usuario y de pronto pues no te ayudan, se quedan con los brazos cruzados. Oye, qué coraje, qué impotencia. Pobre de Shanique. Pues sí, porque este tipo de plazas deben de tener cámaras de seguridad, deben de tener vigilancia en los estados. Ay, no, y te das cuenta cómo nos, otra vez llegamos al tema de la inseguridad que vivimos. Es que nuestro México está harto de colores de inseguridad, harto, 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 harto. Algo tendrá que suceder, ¿no? Para que nosotros dejemos de estar narrando este tipo de cosas, de verdad que sí. Dulce María, Tim dice que Pedro Torres dejó entrever que sí se hace Big Brother, pero que él no lo va a producir, lo cual sería una noticia fuerte. También me cuentan en redes que Litsy compartió un emotivo mensaje de despedida, al parecer falleció su papá. Le enviamos un abrazo cariñoso. Al volver de la pausa busco el mensaje y por supuesto se los compartimos. No se vayan, regresamos en un instante. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Gracias por seguir con nosotros y queremos hacer un paréntesis para darle la bienvenida a un muy buen amigo de nuestro programa, nos encanta conversar con él. Juan Carlos Barreto está con nosotros. ¡Venga! Un aplauso en la distancia. Muchas gracias por la invitación y por este espacio. Muchísimas gracias, la verdad. Qué gusto saludarte y qué gusto que tengas un espacio porque entre las grabaciones de La Herencia casi no les dan chance, Juan Carlos. Sí, estamos a todo vapor, la verdad, pero muy contentos, satisfechos por el resultado. La gente nos está viendo que eso es importante, por supuesto. Tenemos buenos números de rating y pues haciendo una historia la verdad apasionante que se va a ir poniendo cada vez mejor, la verdad. O sea, cada vez que leemos un capítulo le decimos, pero Dios, esto está pasando, esto estamos haciendo realmente, pero estamos muy contentos, la verdad, y hay muy buen ambiente también en las grabaciones. se conjuntó un equipo de gente que pues de sangre muy liviana, por cierto, entonces nos llevamos muy bien, la verdad. Hasta ahora no ha habido problemas y bueno, esperemos que las grabaciones concluyan sin problemas. Esta es la primera vez que tú trabajas con Juan Osorio, Juan Carlos, ¿cómo te va? Sí, es la primera vez y estoy muy contento y le agradezco mucho la oportunidad, me llamó directamente, no me casteó, cosa que yo pues aprecio en todo lo que vale y me dijo que era un personaje que él quería que yo hiciera y pues la verdad ante tanta generosidad pues acepté gustoso. Y además por la oportunidad pues no de hacer precisamente otro villano que pues me encantan los villanos, pero también me da la oportunidad Don Modesto de explorar la bondad que creo que es un poco más complicada que la maldad. Sí, porque de repente me parece como que este tipo de personas casi no existen, o sea, es más fácil encontrarte un maldito que una persona realmente buena y Don Modesto Pérez es un hombre, me cae muy bien ese hombre, es verdaderamente bueno, bueno, bueno. Yo la verdad que te conozco me encanta que lo hagas de bueno porque cuando lo haces de malo digo, ¿cómo? si es un pan de Dios ese hombre y luego bueno, me preocupaba el hecho de que digo bueno, acabo de hacer lo de, como se me acuerda de mí con Carmen que era un mega maldito malo de Malolandia y pues ahora el terrible Fausto Juan Carlos era Fausto justamente el tremendo Fausto que incluso utilizó a su hija para sus fines y acá la oportunidad de hacer este a Don Modesto que es todo lo contrario pero es exactamente el polo opuesto es tan bueno este hombre que podría pasar hasta por tonto pero pues bueno es que actualmente te digo pues es más fácil encontrarse gente mala que gente buena o por lo menos gente que maneja doble discurso pero Don Modesto es un pan de Dios y la verdad me cae muy bien me cae muy bien ese hombre Es una historia costumbrista es una historia de campo un melodrama tradicional de estos de mucho arraigo Juan Carlos Sí efectivamente y bueno tenemos paisajes maravillosos personajes entrañables y sí efectivamente es un melodrama clásico ese que veían nuestras abuelas nuestras mamás que de alguna manera pues también se extraña en la televisión y muy contentos porque pues finalmente ese melodrama clásico está renovado o sea no estamos siguiendo los guiones de hace 20-30 años sino nuestros escritores se han encargado de darle contemporaneidad a la historia y pues tenemos una protagonista que es Michelle Renaud que es una mujer pues ahora sí que valiente en contra del machismo tenemos ese discurso también porque además ella vive en un mundo de hombres que son estos cinco hermanos que podrían ser algunos buenos y otros malos ya se habrán dado cuenta el público quién es el malo de la historia verdad me imagino sí porque no lo disimula nada ese Pedro no lo disimula nada y es yo que he sido malo digo pero este hombre de veras que es malo o sea qué horrible persona pero lo hace muy bien la verdad Daniel Evitar y este y todo el resto de los hermanos que son pues buenos malos humanos finalmente con errores con virtudes y pues una historia que yo creo que la gente pues está ya como muy picada porque como te digo tenemos buenos puntos de rating que a mí personalmente sí me importa mucho el rating porque es tanto como decir que al teatro pues va la gente va al cine y pues trabajamos para el público y si el público no nos ve estamos en problemas algo estamos haciendo mal no es el caso creo que la historia está gustando mucho y se va a poner más buena todavía te vino bien la pandemia en términos de trabajo Juan Carlos no has parado o si tuviste en algún momento un espacio para para regalártelo a ti pues al principio antes de arrancar con Carmen lo de te acuerdas de mí este pues estábamos todos recluidos y la verdad me daba un poco de miedo salir a mí el coronavirus pues ya me pepenó dos veces cosa que no me hace ninguna gracia ya tengo mis vacunas y todo pero sí al principio era horrible después más o menos me fui acostumbrando a la mascarilla los protocolos de sanidad en fin todo eso y actualmente seguimos trabajando así seguimos trabajando con el cubrebocas seguimos trabajando con el gel con todo ese tipo de cosas que pues para protegernos y proteger a a los compañeros y a la sociedad en general yo creo que es importante que nosotros como figuras públicas de alguna manera pongamos el ejemplo ha sido difícil sí y pero también satisfactorio y sí tuve algunos meses este donde yo me preguntaba qué nos va a pasar no nada más qué me va a pasar a mí sino qué nos va a pasar como sociedad no o sea la pandemia al principio fue pues desconcertante para todos y pues sí daba bastante miedo al ver esa cantidad de gente que moría entre ellos murió mi chofer también de de coronavirus cosa que lamenté profundamente pero pues bueno se han ido muchísimos compañeros también y ahí estamos trabajando o sea la verdad este hemos sido en ese sentido valientes y irresponsables y responsables también no irresponsables sino muy responsables claro cómo son los protocolos ahora porque bueno en tiempos de pandemia hablábamos de protocolos cuando conversábamos con ustedes y eran muy estrictos ahora que la pandemia está cediendo cómo van los protocolos en la grabación pues seguimos siendo estrictos o sea la entrada del foro te sanitizan este te dan gel en Televisa para entrar a la empresa te toman la temperatura etcétera etcétera y en el caso de la producción de Don Juan Osorio este eventualmente nos hacen pruebas de PCR sobre todo cuando va a haber escenas de besos y todo eso este al camerino a tu prueba y si sales negativo adelante y si sales positivo pues a tu casa afortunadamente en esta producción estamos como muy controlados todos al principio hubo algunos brotes pero afortunadamente ya están controlados pero el protocolo sigue siendo exactamente el mismo o sea no ha cambiado mucho quizá ahora tenemos menos miedo porque estamos vacunados pero seguimos seguimos cuidándonos porque definitivamente no hay que bajar la guardia de ninguna manera Juan Carlos en los últimos 10 años le estoy contando 14 proyectos ya y en ese sentido quiero preguntarle qué tan cuidadoso qué tan selectivo es Juan Carlos Barreto para elegir los proyectos en los que trabaja y los tiempos en los que trabaja Juan Carlos pues yo la verdad así que digas que soy muy selectivo no lo soy yo mi instinto de repente me dice hazlo y lo hago y hasta ahorita creo que no me he equivocado he estado en proyectos que han sido exitosos otros que no han sido muy afortunados pero que han sido buenos proyectos la verdad de las cosas si el productor tiene la confianza de llamarme yo retribuyo yo hago lo mismo exactamente confiar plenamente en el productor y en este caso pues Juan Osorio te digo me habló directamente y yo pues la verdad me sentí muy honrado o sea actualmente ya sabes se hacen los castings y todo eso y el señor definitivamente dijo el personaje es para ti y te juro que es un muy buen personaje y yo lo acepté encantado de la vida y no me arrepiento la verdad así tanto como que yo le haga casting al director o al elenco y todo eso no yo me siento muy honrado de que la gente me llame para trabajar y la verdad pues este creo que en ese sentido me ha ido bien que al final no te importaría hacer un casting ¿no? no claro que no por supuesto que no o sea así así es como se trabaja de hecho he hecho muchos castings pero generalmente no me quedo ¿cómo crees? ellos se lo pierden ellos se lo pierden vamos a hacer casting chale no me voy a quedar y bueno pero en otros si me he quedado ¿sabes donde me he quedado? siempre en teatro cuando me hacen una audición de teatro ahí me quedo invariablemente pero en la tele y el cine pues si es como un peregrinar largo siempre he pensado que los castings son una especie como de competencia y pues le entras al concurso a ver a ver si en una de esas te sacas el premio mayor ¿no? la realidad de las cosas es que la mayoría de los proyectos me han hablado directamente pero bueno por supuesto que no me niego de ninguna manera hacer un casting si el productor lo requiere yo encantado de la vida ya sé que no me voy a quedar pero lo hago Juan Carlos un gozo un gozo conversar contigo invita a la gente para que vean La Herencia por favor por supuesto veanos todos los días de lunes a viernes 8.30 de la noche por las estrellas La Herencia un legado de amor no se la pueden perder se va a poner si ya está buena se va a poner buenísima porque además hay cosas que se vienen que dice uno dioses del Olimpo la gente va a estallar de la emoción van a estar picadísimos la verdad y yo creo que es un buen producto y además este pues bueno van a ver el campo mexicano este aguacate diosos caballo aguacates porque somos aguacateros y el aguacate el aguacate que es un producto mexicano entonces pues la verdad de México para el mundo aguacates gracias Juan Carlos te agradecemos un beso grande flor que gusto verte igualmente la pausa regresamos un beso ya estamos de vuelta ya ir en la música que por cierto ayer me escribían por la tarde al terminar el programa que hablábamos de tu cara me suena alguien me escribía que les gustaba mucho la participación de Yair Joel que no lo habíamos comentado y que el programa ha ido mejorando pues mira yo creo que Yair es definitivamente de lo más talentoso que hay en este programa además él tiene una personalidad muy simpática que es muy angelado es un chaval que hemos visto pues crecer prácticamente desde desde cero desde la nada y bueno respecto a tu cara me suena la verdad es que a mí no me ha terminado de atapar sí he visto que en cuanto a audiencia creo que ha ido ha ido subiendo un poquito ha ido calentando está a punto bueno va a la mitad fíjate porque ya nada más faltan tres programas este domingo triunfó por segunda vez Mani Cruz y bueno yo creo que por ahí el 8 de mayo es cuando estamos llegando al final de este programa de las estrellas ¿Cuánto será fue? repíteme 8 de mayo si los cálculos no me fallan debe ser el 8 de mayo sí muy bien revisamos la audiencia en un momento para ver cómo les fue justamente este domingo pero antes tú traías información de Chespirito ¿no? sí Flor porque fíjate que pues de pronto estamos un poco perdidos un poco confundidos con el tema de la bioserie de don Roberto Gómez Bolaños como que el grupo Chespirito Roberto Gómez Fernández no han sido totalmente claros con los avances de la producción ya hay nombre ya hay nombre de la persona que se va a encargar junto a Roberto Gómez Fernández de la producción de la bioserie y es nada menos que Tania Benítez ¿quién es Tania Benítez? bueno Tania es una productora de televisión y de cine entre las películas que se encuentran bajo su batuta está La Boda de Valentina por ejemplo hay otro filme de nombre Volver Volver se llama tiene más o menos 12 12 filmes ya entre su trayectoria es una productora realmente joven y ella ayer le confirmó a nuestro colega Javier Poza que se encargará de la producción no tiene todavía o no puede todavía dar mucha información pero sí el proyecto está en pie se está cocinando parece que a fuego muy lento y bueno pues es Tania Benítez la que se va a encargar de coproducir esta esta bioserie tan cantada de Chespirito Flor ahora ¿Oiga, si la de España será el protagonista? no no, todavía no está decidido yo creo que no todavía no está decidido importante lo que te iba a preguntar Roberto sigue siendo la cabeza pero no va a ser el productor sí, Roberto sigue siendo la cabeza todas las decisiones finalmente las tomará él y esta productora pues entra entra en una especie de sociedad junto con su compañía productora que se llama Tri Tri Productions me parece Tri Productions ella está entrando a pues a hacer mancuerna con Roberto Gómez Fernández pero al final bueno Gómez Fernández es quien toma todas las decisiones claro les quedé a deber este mensaje que escribió Lipsy sobre su papá que recién falleció les voy a leer lo que ella escribió dice con todo el dolor de nuestro corazón y después de más de un año de lucha ayer te fuiste para siempre de este plano papá queremos agradecer todas las muestras de apoyo y amor hacia nosotros en estos tiempos difíciles honor a quien honor merece te amamos con el alma papá nuestro Maximus por siempre y bueno pone fotos sabemos que el papá de Lipsy era general siempre lo supimos ella hablaba mucho de eso se sentía muy orgullosa y justamente compartió dos fotografías de momentos de gloria en la carrera de su papá así que lo lamentamos muchísimo querida Lipsy y que venga pues pronta resignación para ella ¿no cree Joel? Totalmente la abrazamos de manera profunda y pues no hay muchas palabras pero en estos casos básicamente abrazar a quien en ese momento enfrenta una pérdida y confiar en que la resignación pronto llegará para cada una de esas personas Así es y bueno nos escribe Alfonso Amaya que si Alfredo Adame se reconcilió con sus hijos no que yo sepa ¿o sí? ¿alguien lo vio? No Todavía la semana pasada uno de los hijos de Alfredo declaraba que pues le parecía muy lamentable todo lo que Alfredo estaba haciendo estos escándalos que incluso Sebastián el más pequeño de los hijos de Alfredo temía por la vida de su padre por todos estos problemas en los que de pronto Alfredo suele meterse fue en lo último que me quedé Alfonso no sé no sé si haya alguna cosa nueva alguna especie de reconciliación pero Alfredo había dicho que sus hijos pues simplemente ya no existían No yo sí sé que tiene la intención de reconciliarse sí sé que tiene la intención real no sé si se lleve a cabo pero no sabía que ya había ocurrido pero bueno Alfonso si sabes dónde cuéntanos bien el chisme por favor Kenia dice que le encanta Masterchef Junior por Tatiana que le parece una buena opción de conductora pero que no sabe las audiencias ahorita se las decimos ¿no? Pues esperamos esperamos por ahí tenerlas no las tengo yo a la mano pero regularmente es como por el millón ¿no Gabo? Según yo esa semana estuvo como en 800 y tanto 850 Muy bien lo que sí podemos hacer es revisar las audiencias del día de ayer Joel así que vámonos vámonos pian pianitos recordando que son vacaciones que todavía las costumbres y las rutinas de las personas no están operando de forma normal que son audiencias un poquito más bajas de lo normal pero ahí les voy Al aire con Paola 581 mil personas hechos aquí entre nos 241 mil y de Pisa y Corre 202 mil Joel Pues aquí el producto curiosamente el más fortalecido es de Pisa y Corre que es el que tiene menos baja me parece que también ha ayudado mucho por el carryover que le deja Francisco Sea que en su segunda en su segunda hora pues ya está arriba de los 200 mil espectadores Paola Rojas nos acostumbró a los 700 750 mil esta vez está 200 mil espectadores abajo lo cual le afecta al programa hoy que promedia 733 mil inmediatamente se reflejan en su carryover venga la alegría en su primer bloque 382 mil en el segundo 504 mil y en el tercero 434 mil y sale el sol en su primer bloque 219 mil y en su segundo bloque 196 mil si pues ahí está el sale el sol no es un asunto nuevo siempre en su segundo bloque baja baja y bueno pues ahí no hay mucho que hacer en el caso del programa hoy ellos han venido pues con números similares desde hace un par de semanas más o menos y bueno con el tema de las vacaciones por supuesto que esos números no mejoran y ahí viene su reality que es me imagino donde esperan subir su programa de aniversario que ayer lo comentábamos 701 mil personas y que chulada 218 mil personas Joel bueno acá los dos un poquito más abajo de lo que regularmente están promediando yo creo que en el caso de cuéntamelo ya 100 mil espectadores abajo de lo normal en el caso de que chulada probablemente 50 mil 60 mil espectadores abajo de lo que regularmente tiene ventaneando ya lo dijimos 553 de primera mano 325 al extremo 815 frente a laura 513 hexatlón 1 millón 470 mil frente a las novelas de imagen 514 y 716 y en la noche las noticias Denise Merker 2 millones 593 mil a la torre 1 millón 119 mil y Ciro 680 mil Joel y aquí curiosamente Denise tiene una baja importante ella antes de bueno Denise no está exactamente y antes de las vacaciones el espacio noticioso de las estrellas el espacio nocturno tenía 2 millones 900 3 millones en sus mejores días 3.1 ahora están 500 mil 600 mil abajo en el caso de Javier de la torre él debe estar probablemente 100 mil espectadores abajo y en el caso de Ciro yo lo siento fíjate que más estable en comparación a los números que estaba registrando antes de que iniciara el periodo vacacional ya las novelas abismo de pasión que es una repetición 1 millón 683 corazón guerrero de salvador mejía 1 millón 876 como dice el dicho 2 millones 195 mil amor dividido 2 millones 434 mil la rosa de guadalupe 3 millones 64 mil la herencia 3 millones 182 mil y lo más visto de la barra los ricos también lloran 3 millones 452 mil aquí el problema empieza desde abismo de pasión la gente no está volteando a ver abismo de pasión no ha despertado tanto interés realmente tan buena novela tan buena novela si fue muy buena en su tiempo y mucho éxito pero ahora pareciera que no corazón guerrero pues por la calle de la amargura realmente y fíjate en el caso de los ricos también lloran es una novela que empieza alta y baja y termina más abajo de lo que empieza aunque hay que decirlo también es el producto más visto del canal de las estrellas la herencia en contrase todo el tiempo va hacia arriba la pausa regresamos a la recta final de regreso en la recta final estamos escuchando a Maite Perroni no se muevan porque Gabo nos trae una exclusiva alrededor de Maite no se muevan pero antes voy contigo Rafael porque al inicio del programa nos hablabas que Disney está metido en un problema por esta situación de género nos quieres contar bueno ya lo habíamos comentado en el programa Disney es una empresa que vende 70 mil millones de dólares anuales con todos sus productos y su distribución sin embargo por las protestas sobre temas de género y discriminación y que hoy hay temas que no se pueden evadir por redes sociales pues esta ha estado metida en polémica ¿no? porque en sus parques tratando de tener una identidad más moderna comenzó a meter temas neutros hoy lo mencionan los periódicos en lugar de decir bienvenidos señoras y señores etcétera pues nada más menciona que bienvenidos todos los visitantes ¿no? y después chocaron con un problema de una legislación en el estado de Florida donde ellos tienen pues Disney World porque el estado de Florida comenzó con una legislación en la que a partir del cuarto año de primaria de allá pueden ya empezar a hablar de identidad sexual con los niños y Disney pues como que no aprobaba mucho esto y no se pronunció se quedó muy ambivo y entonces cientos de sus empleados comenzaron a protestar el propio estado de Florida dice que ya les va a quitar algunos privilegios que tienen porque dicen que es increíble el gobernador de Florida dice que es increíble que creo que fue por el sesenta y tantos cuando ocurrió toda esta legislación para darles toda la tierra permitirles todo lo que es esta tierra de Disney World ellos pueden hacer lo que quieran ellos son prácticamente quienes gobiernan el gobernador dice que es increíble que hasta puedan eventualmente construir una planta nuclear allá adentro entonces les va a quitar privilegios porque dice que no han respaldado abiertamente lo que es esta campaña esta legislación en Florida ya de apertura sobre la identidad de género y no discrimina y etcétera y entonces Disney está en medio de esos problemas no sé si ha sido claro si tengo otros datos pero les dejo hablar a ver pero yo había entendido otra cosa por ejemplo entre los detalles de Disney es que por ejemplo ya los baños no dicen mujer y hombre ellos han tratado de ser mucho más inclusivos con el tema de la identidad sexual y por otro lado la legislación en el estado de la Florida es mucho más conservadora y es por eso que están chocando porque Disney tiene una apertura tiene una mentalidad mucho más abierta que lo que está imponiendo el gobierno en el estado de la Florida que por ejemplo no quieren hablar de identidad sexual hasta ciertas edades y eso es lo que les está haciendo chocar y de alguna manera es una especie como de censura a la libertad que ha impuesto Disney Rafael y es lo que te decía en Florida a partir del cuarto año de primaria ya está permitido que se hable de identidad sexual de identidad de género con los niños y eso es algo que Disney no ha apoyado abiertamente de hecho hay una frase que dice don't say gay no digas gay que está muy identificada con ellos y eso les ha traído problemas este ellos han tratado de tener apertura en todos los que son los temas de género de razas de culturas digo vimos como la princesa y el sapo fue hace 12 años la primera película con una princesa negra pantera negra este fue un elenco de pues pura gente de afroamericana casi no hay gente terraza blanca bueno Star Wars sí adelante y la pregunta es cómo va a resolver Disney esto porque lo que ellos están haciendo en el interior de los parques choca con lo que está haciendo el gobierno del estado de la Florida bueno lo que va a pasar es que Disney va a seguir teniendo va a estar obligado a una apertura el gobierno el gobierno de Florida seguramente les va a apretar las tuercas seguramente la las privilegios que tienen tan abiertos para gobernar lo que es el territorio de Disney World vamos a decirlo van a restringirlo eso es lo que va a pasar en sus ventas pues no creo que les afecte mayormente Gabo quería decir algo Gabo creo es que yo creo que no no te escuchas Disney está haciendo algo no me escuchas ahí te escucho adelante te digo que yo creo que Disney está haciendo algo positivo porque eso de los baños que los baños tengan como el género a mí se me hace mal gusto yo hace cinco años fui a Europa y en Europa ya no existe eso o sea tú vas a un restaurante y es un baño normal vas a los antros y el mismo baño que entran los niños entran las niñas entonces sí siento que de repente es como bastante positivo ese pues esa idea que está teniendo Disney sí el problema es que el estado de la Florida es muy conservador y es ahí donde están chocando Gabriel porque en la Florida las políticas están muy conservadoras y hay un grupo que está reaccionando a eso Rafael sí es un choque de culturas como está ocurriendo en prácticamente prácticamente todo el mundo porque las redes sociales le han dado voz a todo mundo han crecido la presencia la influencia de lo que antes se llamaban minorías se ve que no son que esas minorías no son tan pequeñas y lo que va a pasar digo la próxima película que es una derivación de Toy Story que se va a llamar Lightyear va a aparecer como ya lo habíamos mencionado aquí en el programa una pareja de lesbianas en el programa de los Muppet Babies ya también han hablado de mensajes de amor y la gente conservadora de Florida ha protestado porque dicen que al dar mensajes de amor están imponiendo una agenda trans a los niños entonces hay muchos choques y muchas contradicciones y mucho debate y lo único que va a pasar es que a Disney le van a apretar tuercas en las legislaciones pero no creo que decaigan para nada sus ventas al contrario bueno estaremos observando con cuidado de qué manera lo resuelven porque sin duda será bastante interesante y voy contigo Joel antes de irnos traes algo de Alison Loss sí porque fíjate que Alison Loss hizo una transmisión hace algunos días muy larga por cierto donde básicamente decía que le pedía primero a la gente que ya no le recordaran su pasado como parte del medio artístico que si se le encuentran por favor no le pidan fotos que no le pidan autógrafos porque no le gusta eso para empezar y luego se fue más allá se fue un poco a su pasado y decía que cuando era niña y en esos nueve años que ella formó parte del medio artístico pues su mamá la obligaba por ejemplo a tomarse fotos con la gente que la obligaban a sonreírle a las personas y que eso realmente pues era algo que ella no quería en aquel momento cuando niña señaló también que en su momento pues sufrió cierta explotación infantil porque de pronto decía ella quienes las producciones para las que trabajaba pues no consideraban que los tiempos que en aquel momento ella grababa pues eran muy largos que en algún momento ella dijo que se sentía enferma y que el personal de la producción pues simplemente no hizo nada que nada más le dijo bueno pues sigue trabajando no importa y que ese tipo de situaciones derivaron en que ella tuviera muchos problemas con el tema de su salud dijo también que la peor etapa la etapa más difícil para ella fue cuando trabajó en en nombre del amor que es esta producción del señor carlos moreno con leticia calderón tan bonita novela muy buena novela por cierto me gustó me gustó mucho pero bueno para Alison Loss pues parece que esa novela fue terrorífica porque dice que incluso las cosas llegaron a tal grado que hasta despidieron a la persona que se encargaba de cuidarla y que curiosamente pues esa persona dice que si la cuidaba que si la 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 protegía y que básicamente la despidieron total que pues Alison Loss dice por cierto también que le pagaban muy poquito que mientras una persona que tenía algunos llamados a la semana ganaba cinco o seis veces que ella que estaba trabajando hasta los domingos dice Alison pues que ganaba muy poco y que eso no le alcanzaba para mantener a su familia que porque ella era la encargada de mantener a su familia la verdad es que la declaración ha despertado mucha mucha polémica desde hace algunos días y pues hay varias preguntas que hacer no también incluso a la gente que en su momento llegó a compartir con la propia Alison Flor claro claro pues mira ella ya no está en el medio y simplemente está hablando un poco de esta aberración que tenía a los medios a las cámaras a las fotos y muy respetable creo que ya está a destiempo la explicación que dio ¿no? porque al final de cuentas pues ya ya pasaron muchos años y poco nos acordamos la verdad pero bueno Gabo ya nos estamos yendo nos quedan un par de minutos cuéntanos oigan pues fíjense que yo me enteré de muy buena fuente que Maite Perroni tiene tres meses de embarazo y que bueno en breve va a dar a conocer esta noticia todo parece indicar que pues el cambio de empresa del marido también de Andrés Tobar pues trae una torta bajo el brazo entonces yo creo que acerca de Rocío va a tener una buena una buena temporada una buena edición y una buena bendición ¿no? pero me contaron que hace unos días hubo una reunión en la que estuvieron pues parte de los amigos de Tobar como cerrando este ciclo en imagen y él lo compartió junto con Maite obviamente pidieron que guardaran secrecía y algún amigo que estuvo ahí de mesero y de planta uno, dos y tres pues me lo contó no me consta pero si esto es real pues qué bonito para Maite Perroni qué bonito para Andrés que bueno ahora empieza pues un nuevo proyecto la próxima semana a través de la señal de Azteca 1 la llegada de un bebé siempre será una buena noticia así que si es verdad felicidades a los dos Andrés y a Maite ya estaremos observándolo en las próximas semanas cuando lo den a conocer gracias mi Gabo chao gracias Rafael un abrazo Joel sean felices muy buena tarde gracias al ingeniero Ibal en la cabina de Grupo Fórmula y a ustedes por habernos acompañado hasta mañana quédense con Verónica Martínez en la señal de Grupo Fórmula esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx de Grupo Fórmula